Cielo gris Una mañana sin nubes Solo el humo del piquete Ensucia la ciudad Usando el corazón Y unas cubiertas como armas Molestando al resto de un mundo Que trata de no mirar Y un viejo me contó Que al menos hoy No tuvo frío Y que conoció un amigo Y que compartió el pan Que cosa rara me dijo Cuando menos tenemos Más compartimos Y un tipo bajó enfurecido Porque no pudo pasar Más compartimos Un cielo gris, una mañana sin nubes, solo el humo del piquete. En sucia la ciudad, y desde el televisor, oigo tantas soluciones, que diría que a esta gente les gusta estar acá. Y un hombre me contó que hoy su mujer tuvo otro hijo, que caminó como mil pasillos, pero que changas no hay. Sin nada voy a dejarles, al menos hoy yo estoy acá. Que sepan que si su padre se ha ido, que nunca fue sin luchar. Un cielo gris, una mañana sin nubes, solo el humo del piquete. Que ensucia la ciudad. Un cielo gris, una mañana sin nubes, solo el humo del piquete. Un cielo gris, una mañana sin nubes, solo el humo del piquete. Un cielo gris, una mañana sin nubes, solo el humo del piquete. Un cielo gris, una mañana sin nubes, solo el humo del piquete. Gracias.